El concepto democracia es para los cubanos una realidad. Hoy la ciudad de Camagüey inició el día con las listas de electores y las biografías de los candidatos nominados a delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular, expuestas en lugares públicos de alta afluencia de vecinos en cada circuncricción. Se trata de un voto por el mérito, la capacidad y la virtud. Los camagüeyanos tienen presente la importancia del proceso. Poder elegir sin presiones ni fraudes, elegir sencillamente al mejor, es uno de los tantos logros de la Revolución Cubana. Votar siempre por el mejor, el que resuelva los problemas de la comunidad. Por el más capaz, el más sincero y el más honesto. Con más de 2.000 delegados, el 36% de ellos mujeres, la provincia se prepara para desarrollar un proceso electoral de marcado carácter democrático y popular. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.